hola qué tal nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con el actual piloto de sauber el monigasco el joven monigasco charles leclerc porque ya gana enteros para sustituir aquí mi rey con en el 2019 y bueno pese al buen fin de semana que tuvo el finés en la reciente edición del gran premio de italia la escudería busca buscaría honrar al fallecido sergio marquione que recordemos es el fallecido expresidente de la marca ferrari y bueno con el ascenso del monigasco al equipo italiano y es uno de los anhelos del ya mencionado sergio marquione y bueno todo parece indicar que que mi rey con en finalmente dejará la fórmula 1 a este año y bueno leclerc quiere ser que eres el fran y quiere sentar a leclerc junto a sebastián fetel para la próxima temporada y bueno el expresidente ferrari tenía una fijación especial para el joven piloto del equipo sauber y bueno y desde la misma escudería se proponen cumplir el deseo del fallecido expresidente de la marca ferrari y bueno y el nuevo presidente de la marca louis chamilleri camilleri quiero decir es amigos cercanos de kimmy rey con en y sumado a su gran fin de semana no sería del todo partidario de prescindir no sería todo partidario de prescindir al piloto finesa aún así ferrari se había decantado por seguir el plano plano original y sustituir al campeón de la temporada 2007 por una de las grandes promesas del automovilismo mundial y bueno como explica charles leclerc al medio motorsport puntocom jon vino con michael manley para presentarle a todo mi equipo pero pero fue sólo una introducción para hablar sobre el futuro o cualquier cosa y bueno como dice también el mismo nunca ha tenido contacto directo con el señor marquione pero hablaba de mí todo el tiempo no tuve contacto contacto directo con él y bueno leclerc entiende la decisión entiende que la decisión final que la tienen los jefes ferrari aunque no esconde que ascender a la escudería sería un sueño hecho realidad y bueno como dice el mismo al final son los jefes los que toman las decisiones saben que son que piloto soy y ya juzgan si es suficiente o no todavía soy joven y todavía me quedan muchas carreras para aprender e ir allí sería un sueño hecho realidad pero no depende de mí decir si estoy listo me conocen perfectamente bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós que me fuera chao